Aquí me encuentro con el péndulo conjurando buenas energías para nuestro invitado que realmente no las necesita tanto. Él trajo sus propios conjuros y los tiene puestos. Ya le vamos a preguntar en qué cree, qué es de su vida, cómo es ese cambio, porque transitó por una de las bandas más famosas de este país, pero también ahora tiene una carrera en solitario, una carrera personal, una carrera que se pierde de vista. La carrera proviene de una familia que tiene herencia artística. Ya todos deben saber de quién se trata, Ronald Borges. Hola, mi amor, bienvenido. Hola, mi amor, que por ser de estar aquí. Gracias. Te cuento que la gente que me viste dice que tú tienes cara de bandido. ¿En serio? Sí, y que esa cara es seductora. ¿De verdad tú te sientes seductor? No, no, no me siento así. Sí, 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 siento gran pasión por las mujeres, no te lo voy a negar. Pero seductora sí, así. ¿Y esas mujeres tienen algunas quejas de ti? Muy pocas. Ay, pero además modesto. Cuéntame, en ti hay una cadena de oro al cuello, hay brillantes en las orejas, hay un piercing en el entrecejo, hay pulseras en las manos. ¿Cuál de esas es para la buena suerte o la mala suerte para el comido? ¿Ninguna? Todo es cuestión de tener algo puesto, pues no tienen algún significado religioso o algo que yo considere que sea como un amuleto. Simplemente lo que me gusta me lo pongo y claro, siempre y cuando esté dentro de lo que vaya con mi imagen, pero no tienen un significado o algo que... A mí me dijo un astrólogo hindú que los hombres que usan cercillos tienen un pasado pirata. Es decir, ellos navegaron porque además el cercillo con los piratas se ganaba. Es decir, tú no creas que te montabas en el barco y te hacías el cercillo que querías, tú tenías que tener batalla. Por cada batalla te permitían hacerte una perforación y tú llevabas un adorno por cada batalla que habías librado y habías sobrevivido. También ese mismo astrólogo me dijo que la gente que se perfora se hace un piercing en las cejas. Eso responde a un recuerdo de una vida anterior donde alguna herida de espada les dejó cicatriz. ¿Qué cicatrices tiene el corazón de Ronald? Cuéntame. Mira, muy pocas. De verdad me considero un hombre que no tiene como que algunas cicatrices, algo que me impida seguir adelante. Te podría decir, la única hasta ahorita, una pérdida, una pérdida familiar cercana, una pérdida a mi papá. Pero bueno, no sé, de resto, esto siempre tuve una... Tuve como que... Lo vi y dije, oye, me gustaría colocarme un... ¿Duele ponerse un piercing? No, no, no. ¿No duele? Como una picada, un zancudo. Para que la gente que le tiene terror, a lo mejor, bueno, vence su terror. Aunque yo francamente no me pondría una cosa de esas, pero bueno, no sé. Yo sé que los muchachos hoy en día, pues eso también es un signo distintivo. Y para un artista es un distintivo de su imagen, ¿no? Sí, también lo veo de esa forma, ¿no? Como algo que, bueno, que me identifique. Yo creo que ya son como siete años que tengo con él. Ronald viene de una combinación de Ro, que es de Rodolfo, todos los nombres que empiezan con Ro, significan protector, ¿verdad? Porque por una letra vikinga y celta que significa protección. Pero la parte de Ronald significa nacido en riqueza. Es decir, protector y nacido en prosperidad. ¿Cómo andan tus sueños de prosperidad? Bien, a flor de piel. Ahorita estoy trabajando en mi nuevo disco. Estoy, bueno, con la mente enfocada en eso, en todo lo que viene para mí, en salir adelante con mi música. Y bueno, en distintos planos, en el amor, en la economía, en la salud, primero que todo. Esa faceta tuya de solista es un reto muy fuerte porque, de verdad, que después de haber estado arropado por una agrupación, ¿la gente piensa que ese paso es fácil, Ronald? No, no, nada fácil. Nada fácil porque estás cambiando una estabilidad, estás cambiando algo seguro. Una plataforma que ya te garantiza que hay trabajo, que hay proyección y, bueno, decidir, confiar en ti mismo. Decir, bueno, está bien, pero yo quiero arriesgarme a saber qué va a pasar conmigo solo. Es un paso muy difícil, lo estoy claro en ello, pero, bueno, ningún tipo de arrepentimiento al contrario. Bueno, se lo vamos a preguntar al péndulo, pero antes le vamos a contar a la gente que tú eres nacido un día después de que en Venezuela se celebra una festividad muy importante. Sí, señor. Que es la festividad de la Chinita. La Virgen de la Chiquinquirá es patrona no solo de nuestra región suliana, sino que además es patrona de una región también de nuestro vecino país, Colombia. Entonces, la Virgen de la Chiquinquirá trasciende fronteras, porque tanto en Venezuela como en Colombia, en esa región, se la venera por igual. Y es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Chiquinquirá. Entonces, tú naces al día siguiente y, de alguna forma, eso te tiene que arropar, ¿verdad que sí? Sí, bueno, estaba pautado el parto de mi mamá para ese día, por algunas complicaciones. Nací un día después, pero mis padres me cuentan que yo fui un niño como que programado para eso. Ellos querían que yo naciera ese día. El día bajo la sombra de la Chinita. Exactamente. Muy bien. Vamos a preguntarle al péndulo cómo te va a ir en esa carrera. Vuelte, dímelo. Así, ajá. Entregados al universo. A ver, ¿qué preguntamos? ¿Cómo va a ir este disco o la carrera completa? La carrera completa. Ok, la carrera completa. Allá va. En una espiral que expande fronteras. Fíjate, al moverse en espiral, habla de desde el punto donde partes, se va creciendo la carrera con el paso del tiempo. Se expande prácticamente sin límites. Porque vean que es verdad y que no es... Lo vamos a volver a poner, ¿ok? Ya, ya va. Porque es la energía de él. Por eso el péndulo repite el movimiento. En una espiral ascendente que no solo abre fronteras dentro del canto. Fíjate cómo ahora el péndulo va describiendo como un triángulo. Sino que además destapa dos facetas de tu carrera que tú no conocías o no habías trabajado. ¿Por qué yo te veo metido en un reality? ¿En serio? Sí. Nunca he estado cerrado a cualquier otro tipo de posibilidades. Me he imaginado haciendo un papel en una obra de teatro o en una película. Algo que tenga que ver conmigo, con personificar algo que se asemeja a un músico. Tampoco porque... No, yo soy actor y eso es una carrera que hay que estudiar. Pero no estoy cerrado. Yo sé que dentro de la música siempre uno debe estar abierto a distintas posibilidades. Y bueno, lo que me depara en la vida, mientras me considere preparado, ahí voy a estar. Tu signo que es muy alquímico, ¿verdad? El signo de Scorpio es muy alquímico. Y se siente mucho en un proceso constante de transformación. ¿Suele también dedicarse a la cocina? O bien a comer para drenar o bien a prepararla. ¿Tú en algún momento has tenido esas habilidades o esas... Sí, un poco. ¿Esa necesidad de descansar un poco a través de preparar la comida? ¿Lo disfrutas? Me llama mucho la atención cocinar. Me gusta probar nuevas comidas. Y cuando estoy en mi casa, tampoco es que soy un chef, pero sí me preocupo por hacer algo y colocarle algo distinto para que sepa distinto. Me llama mucho la atención el sazón. En el horóscopo chino, el año que tú naciste es año de gallo. Y el gallo es muy gourmet. Entonces, le gustan mucho los sabores, le gusta andar probando cosas nuevas, le gusta también fascinar por los sabores y por los olores. ¿Tú sientes alguna esencia, algún olor? ¿Tienes algún perfume metido en tu conciencia que tú digas, huele a casa o huele a alguien? ¿Te llamas a alguien la atención? No, en ese sentido no soy muy atraído por algo así que tenga que ver con los olores. Y en cuanto a las mujeres, sí, me gusta. Es una de las principales cualidades que tengo. ¿Una mujer que huele a rosas? Me encanta. Una mujer que huela bien, que tenga un olor agradable. Que no me gusta una mujer que no huela a nada. Que tenga un perfume, además, así como mezclado entre las rosas y propio. ¿Por qué yo veo en tu vida una mujer importante que te trae un recuerdo y que cuando tú la recuerdas se te mueve el corazón muy adentro y que forma parte de esos afectos que no se pierden jamás? No sé. Tú me hablabas de la pérdida de un ser querido, pero era tu papá. Exactamente. Bueno, no sé, la mujer que yo más amo en esta vida es mi madre y mi hermana. Este, pero algo que tenga que ver con el olor, así, así, no soy tan... ¿No recuerdas el perfume de ninguna de ellas? ¿De alguna que tenga que ver con una conquista? De algo que te llame la atención. Oye, es que son... ¿Será que es una mujer que está por venir? Tal vez. ¿Será que es una mujer que está por venir y la señal va a ser su perfume, su aroma en tu vida? ¿Imborrable? ¿Inenarrable? Aquí la estoy esperando. ¡Ay, qué maravilla! Y estamos abiertos esperando. ¿Haces deporte, Rona? Sí. ¿Te da tiempo hacer algún deporte? Me gusta hacer deporte. Bueno, me gusta jugar básquet, me gusta jugar béisbol. Y a veces suelo ir al gimnasio, o sea, un poco de cardio. ¿Te queda tiempo con la carrera que tienes? Sí, sí, me queda tiempo. ¿Te queda tiempo? Y hay que cuidar la imagen también, porque si uno es cantante y se va a lanzar en solitario... Como te dije, esto del sazón, me gusta mucho comer y me gusta mucho la comida que engorda. Hay que ir a quemarla al gimnasio. Hay que ir a quemarla, exactamente. ¿Qué sueño tienes? Mira, más allá de un premio, sueño con ganarme el respeto de mucha gente que respete, valga la redundancia, y que mi música sirva para algo. Que mucha gente se enamore, que mucha gente recuerde un desamor, que mucha gente le invite a bailar a la fiesta, algo que tenga que ver con mi música. Que mi música llegue a corazones y sirva, le sirva a muchas personas en muchos aspectos de la vida. Y ver un teatro, ver un estadio lleno de gente que va a disfrutar de mi música, ese es el verdadero premio. ¿Eso no intimida que cuando un artista sale a cantar y ve el estadio lleno? No, a mí me pasa al contrario. A mí me intimida cantar en recintos pequeños donde es como íntimo. Cuando hay mucha gente, siento que me deseenigo malo. Me pasa, no sé, tal vez... ¿Sientes el apoyo de la multitud? Sí, eso hace que me pase como un chip. Pero cuando estamos en una reunión, que hay tres personas y mira, cántanos una canción, alguien sale con una guitarra, eso no me hace sentir tan fluido como un concierto. Yo siempre he imaginado que eso es lo que les pasa a los jugadores de fútbol, que cuando salen y ven el estadio lleno, esa energía los arropa. Y fíjate que muchos de ellos son muy tímidos en su vida privada y ante dos, tres personas se coartan muchísimo. Hay gente que se baña de multitudes. Sí, tal vez ese sea mi caso. Yo también me pregunto eso. Los futbolistas, los beibolistas, si uno mira arriba y uno se da cuenta de la magnitud del gentío que tienes encima, yo creo que te atacarían muy fuertemente los nervios. Yo trato de no ver al público. Pero cuando sé que hay mucha gente, eso me hace sentir más cómodo. Yo sé que tu corazón está sanado y que de alguna manera tú no guardas heridas ni cicatrices. ¿Qué es lo más difícil que tú consideras que te ha tocado superar? Porque tu corazón se ve sano, no se ven heridas allí ni porque la gente haya dicho o no haya dicho, te hayan fallado o haya habido traiciones. No se ven heridas, pero sin embargo el recuerdo de la experiencia superada puede servir de ejemplo a otras personas. ¿Qué es lo más difícil que un cantante como tú, que ha tenido que pasar una serie de etapas, ha tenido que enfrentar? ¿Qué es lo que tú consideras que ha sido lo más difícil de superar? Mira, en esta carrera lo más difícil es despegarme. Soy una persona muy familiar. El despegarme de mi familia y no poder estar en momentos importantes ha sido lo más difícil. Poder tener que perderme un Día de las Madres, tener que perderme un 24, un 31 de Diciembre, un cumpleaños, mi mamá un cumpleaños mío que me toque estar fuera. Es lo más difícil de mi carrera. Aprendí con el tiempo a tener más calidad que cantidad de tiempo. Yo creo que es lo más difícil, el despegarme de mis seres queridos. Hoy viniste vestido de distintos colores, pero yo veo para ti un color blanco. ¿Tú sí sientes alguna conexión con el blanco, con la pureza del alma, con esa proyección tuya de una camisa blanca y mostrarle a la gente la pureza de tu corazón? Sí, me gusta mucho el blanco y me gusta mucho para una casa. Ahorita estoy como que en remodelaciones de mi casa, de mi apartamento y sueño con que sea blanco casi todo. Bueno, te voy a dar un secreto de Feng Shui antes de despedirte. De distintos tonos de blanco. El blanco tiene distintas versiones. Entonces en esa casa que estás remodelando, un blanco más ostra, un blanco más puro, un blanco más brillante, un blanco más satinado. Y en las distintas tonos del blanco comenzarás a crear un entorno que sea absolutamente favorable para ti y para tu carrera. Te tomo el consejo. Ronald, 30 segundos para que le digas a la gente algo desde tu corazón. Bueno, pues ha sido placentero poder estar aquí contigo, contarte un poco más de mi vida, más allá de lo que suelo hacer que es cantar, mostrar un poco de lo que hay en mi corazón, en mi personalidad. Gracias por permitirme estar allí con ustedes y por sentarse a conocer un poco de lo que yo soy. Eso, el tiempo de ustedes lo valoro mucho, así que para mí ha sido un placer estar aquí. Con los augurios del péndulo de una carrera fabulosa. Hasta con ustedes ya venimos con mucho más de los astros propicios. Que esto sea el más de los días.